Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, en esta ocasión vamos a estar hablando de la película Un Ilustre Desconocido Esta película que lleva el suspenso a límites inimaginables La película es dirigida por Matthew Delapote y es protagonizada por Matthew Kosovic en el papel de Sebastián Nicolás Esta es una película francesa del año 2014 que llegó a México el año pasado, el año 2015 en el tour de cine francés Y que ahorita ya se está estrenando de manera oficial en la mayoría de los cines aquí de la Ciudad de México y de varias partes de la República La película nos narra la historia de Sebastián Nicolás que es una persona que ha perdido todas las motivaciones de vivir Ha perdido como que su propia esencia de vida y esta persona, este Sebastián Nicolás comienza a adquirir la personalidad de las demás personas Es su modo de vida y es la manera en la que él encuentra una cierta satisfacción a la hora de meterse en los pies de otras personas Pero lleva a tal grado su obsesión con convertirse en otras personas que llega un momento en el que las cosas comienzan a salirse de control completamente Y no solamente eso, sino que se vuelve ya por completo otra persona Y no son personas inventadas, no son personas ficticias, sino que él adopta la personalidad y la corporalidad y absolutamente todo de una persona real Supongamos que Sebastián Nicolás un día quiere imitar, no sé, a Ben Affleck por decir algo Entonces él va a hacer moldes de piel incluso y va a ponerse prostéticos, todo para parecerse al 100% a Ben Affleck Estudia su voz, estudia sus movimientos, estudia su corporalidad, estudia absolutamente todo esto Va a llegar un momento en el que se va a enfrentar él cara a cara con un artista, un violinista El cual es una persona pues un poco desagradable, es una persona un poco compleja Pero Sebastián Nicolás quiere agarrar esa esencia y una vez que le agarra esta esencia de esta persona La película se va al pique con todo lo que empieza a suceder Nos vamos metiendo cada vez más a la mente de esta persona Y todo el tiempo esta película te mantiene al filo de la butaca por todo lo que está sucediendo Maneja escenas de suspenso psicológico muy pero muy potentes, muy fuertes La verdad esta es una película no apta para cardíacos en el sentido de que toda la emoción y toda la adrenalina de lo que está ocurriendo Simplemente te va a sobrepasar, es una película que te supera a ti mentalmente en tantos y tantos sentidos Ya que al menos yo estoy acostumbrado mucho al cine de Hollywood Estoy acostumbrado a películas un poco más livianas, un poco más tranquilas Pero esta película te supera en muchos sentidos Los franceses demuestran porque son muy buenos haciendo cine Y esta película la verdad ha demostrado ser una verdadera obra maestra adentro del suspenso El soundtrack de esta película es muy bueno Las actuaciones son excelentes, son muy buenas Manejan la atención en todo sentido, manejan una atención espectacular Y la verdad es que yo estoy completamente fascinado de haber visto esta película Se las recomiendo de inicio a fin, es algo que tienen que ver sí o sí Ya que de verdad es una película no de horror pero de un suspenso muy muy grande En pocas palabras esta película es una verdadera obra de arte Y bueno hasta aquí la reseña del día de hoy Yo soy Alri Freak Te recuerdo seguirme a través de Facebook, Twitter, Tumblr como Freak Noob News De cualquier manera te dejo todas mis redes sociales en la cajita de la descripción Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó dale manita arriba y compártelo con tus amigos También déjanos en los comentarios Bueno déjame en los comentarios Ya estoy hablando en doble persona Ya estoy adquiriendo otras personalidades ¿Se dan cuenta? Eso es preocupante No ya va en serio Si te gustó la película déjame en los comentarios Que te pareció la película Si les gustó, si no les gustó Y nos estaremos reencontrando en el siguiente video Gracias y hasta la próxima